Puedo cantar, Jesús nacía, Salvador, Salvador. ¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? ¡Qué bueno que estén aquí! ¡Miren lo que tengo aquí! ¡Es un regalo! ¡A mí me encantan los regalos! ¿Y a ustedes? ¿Quieren ver lo que hay adentro? ¡Miren! ¡Es el niño Jesús! ¿Ustedes conocen a Jesús? ¡Yo le voy a hablar de él! Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por él. Jesús es la luz del mundo. El que lo sigue no camina en la oscuridad, sino que tiene luz y vida. Jesús es el pan de vida. El que va hacia él, nunca tendrá hambre. El que cree en él, jamás tendrá hambre. Jesús es el buen pastor, que dio su vida por las ovejas. Jesús es el buen pastor, que dio su vida por las ovejas. Jesús es la vida verdadera. El que confía en él, lleva mucho fruto. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Impresionante, ¿verdad? Jesús es maravilloso. Pero lo más, más, más maravilloso es que Jesús fue enviado por Dios. Juan 3.16 Dice que Dios amó pero tanto, tanto, tanto al mundo, que envió a su único hijo. Para el que creyera en él, no se perdiera, sino que tenga una vida junto a él. Amigos, les quiero invitar a darle un verdadero sentido a la Navidad. ¿Se acuerdan la canción que estaba cantando con mi lúmino, viejito? La Navidad es tu amor, que ilumina, viejito, 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 viejito. ¿Qué voy a cantar? ¿Qué tienes que hacer? Salvador, Salvador, Jesús es nuestro mejor regalo. Nuestro Salvador. Adiós. Gracias por ver el video.